¡Buenos días! Estas son las 5 de Millos Express, previo al partido Unión Magdalena vs Millonarios. Bueno, antes de entrar en materia con el tema del partido del Unión Magdalena vs Millonarios, les quiero hablar un poquito del equipo femenino. Ya se estableció el sistema de campeonato que va a tener la Liga Femenina, va a empezar el 14 de Julio y terminará el 30 de Septiembre. 5 grupos de A4, 5 cuadrangulares, clasifica el primero de cada grupo y los 3 mejores segundos. Nuestras embajadoras van a jugar frente a Fortaleza, Santa Fe y La Equidad. Millonarios, tengo entendido, solicitará o ya solicitó que se jueguen como preliminares los partidos, los 3 partidos de local que le corresponden del cuadrangular a los partidos que tenga el equipo masculino en Liga Regular. Entonces, un saludo a las embajadoras, ojalá todos las apoyemos y al final de esta 5 de Millos Express encontrarán un link de la primera edición de las embajadoras radio de los millonarios.net donde hablamos con Natalia Prieto, que es una persona que sabe mucho de fútbol femenino y nos habló de nuestras jugadoras y sus posibilidades en esta Liga. Ojo, Natalia dice que estamos armando un equipo para competir por el título. El equipo ha entrenado con normalidad estos días, el departamento médico desocupado, el lazo ha mejorado satisfactoriamente de la sobrecarga. Juan David Pérez ha tenido una semana tranquila, no ha tenido sobrecarga, ha entrenado con normalidad. La única preocupación que corre por millonarios en estos días es Matías de los Santos, que prácticamente está descartado no solo para este partido frente a la Unión, sino para el partido frente a la América el próximo miércoles. Habría que ver, esperar, pues saber cómo sigue Matías, pues para saber si podría jugar en un eventual final que llegara a millonarios. Por ahora, Brainer Paz y Alex Rambal continuarán siendo la pareja de centrales del equipo azul. Se confirmó por parte de la Di Mayor entonces que el partido va a ser este sábado 4 de la tarde. Muchísima gente va a viajar de Bogotá a acompañar a millonarios. Queda uno con el sin sabor del fair play porque a mí sí me hubiera gustado que el partido hubiera sido a la misma hora, que el América hubiera tenido el mismo, la misma motivación, digamos, para enfrentar al pasto, porque puede que no la tenga si millonarios, como todos esperamos, le gane a la Unión Magdalena. Entonces, 4 de la tarde a la gente que vaya, pues que vaya bien, que vaya tranquila, disfrutar del partido también, pues obviamente a la playa, disfrutar de un pequeño paseo, pero siempre pensando en la seguridad, estar tranquilos y pues volver a casa sanos y salvos. Partido que seguramente no va a ser tan fácil como en el papel o como la gente suele creer. Creo que igual ellos tendrán su incentivo de ganarles millonarios y millonarios obviamente tendrán que jugar con el cuchillo entre los dientes, tendrán que jugar pensando en que hay todavía trecho por jugar y que los partidos no se definen corriendo como locos y más en el calor de Santa Marta, aunque haya bajado a las 4 de la tarde un poco más el tema del calor. Entonces, espero que todos pues tengamos la paciencia que ya nos ha enseñado este equipo, que rara vez golea, pero que gana y asegura sus partidos. Y eso es lo más importante ahora, traerle los tres puntos de Santa Marta y esperar después que suceda con América y con el Pasto para ver si clasificamos o no de manera anticipada. Bueno, entonces estamos cerca de la final. Creo que desde ya todos sienten la ansiedad. Yo ya estoy y quiero que sea sábado 4 de la tarde para que rueda el balón y que millonarios logre confirmar ojalá en este partido su clasificación a la final. Si no jugaremos el miércoles seguramente, seguramente a las 3 de la tarde en el Campín frente al América porque tendrían que ir a la misma hora que el del Pasto. Entonces ojalá logremos igual tener esa semana larga y extra de recuperación para que contra América no tenga que jugar todos los titulares. Entonces mucha suerte los dirigidos al Profe Pinto. Todos hacerle fuerza a este millonarios que está a punto de darnos una nueva final. No olviden suscribirse acá donde dice suscribirse Facebook, Twitter e Instagram. Estamos como las 5 de millos. Aguante y corazón. Vamos millonarios que creo que vamos a definir la final ese día allá en Santa Marta. Chao.